Música 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 ¡Pero tienen que saltar y mover todo el cuerpo! ¡Listo! ¡Que viva la fiesta! ¡No! ¡Pero tienen que mover el cuerpo así como una pulebrística! ¡Listo! 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 ¡Listo Beach! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Qué trajo! ¡Cuéntala de tres si vas a sobrar! ¡Camp! ¡Listo! ¡Cuente! ¡Ala! ¡Ala! ¡Vale! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Estáической! ¡Ala! 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 ¡Y a ver! ¡Una paloma! ¡Ala! ¡Una paloma! ¡Chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!